Y mundo, estamos aquí en Candy World, vamos a hablar de La Sirenita, esta versión de live action de Disney Y que nos pareció, la película es bastante simple y porque se lo podrías creer a la caricatura, a la versión animada Pero esta versión con personas sí cuesta un poquito más de trabajo creerla Por lo tanto, pareciera que está muy dirigida a pequeñitos, a niños, para que ellos sí se alegren y vean estas cosas simpáticas que tiene la película Pero en realidad los personajes para alguien adulto sí son bastante tontos, muy ingenuos, es una historia muy apegada a la original eso sí Y bueno, fuera de la controversia que tuvo, pues sí le faltó mucho color, sobre todo bajo del mar Y en la parte de los humanos, fuera del agua, hay más color me parece Creo que al príncipe le dan un poco más de personalidad, pero aún así sigue siendo muy tonto también este personaje Véanla, díganme qué les pareció, si ya la vieron y si no la han visto, qué esperan de ella Los diseños de los personajes también, tenemos a Sebastián, creo que sí llega a fallar un poquito por ahí Un poco su diseño, sobre todo de esta parte de su hociquito El Flanders, para mí, personalmente, me parece el mejor diseño porque parece un pez real No se parece a lo mejor al Flanders que vimos animado, pero pues se supone que es un live action Y es un pez, y para mí fue el mejor diseño de todos Porque los efectos especiales, eso sí, los efectos a computadora se notan totalmente Cuando están abajo del mar los personajes, su cabello, pues flota de maneras muy raras A veces los personajes parece que no hablan porque sí, tal vez los grabaron abajo del agua Y se ven muy extraños Los números musicales, muchos son los de la misma versión animada Y yo en la animada no me gusta la de Bésala Pero en esta live action me encantó, creo que para mí fue el mejor número Díganme qué les pareció, cuál fue su mejor número para ustedes Díganme qué les pareció, cuál fue su mejor número